Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Cuánto cuesta el fichaje de Omar Campos de Santos Laguna? Las Águilas de la América ya saben cuánto cuesta el fichaje de Omar Campos de Santos Laguna. El lateral izquierdo de 20 años interesa a los de Coapa para el torneo Apertura 2023 y están buscando contratarlo. Luego de adquirir a Kevin Álvarez procedente de los Tuzos de Pachuca, América quiere hacerse con Omar Campos para complementar la banda izquierda. Sin duda alguna, los Azulcremas desean reforzar bien su parte baja de la plantilla. Sin embargo, lograr la salida de Campos de Santos Laguna no parece sencilla. Es un futbolista con grandes cualidades y que tiene un gran potencial, incluso pensando en una venta hacia el fútbol de Europa. Es así que América sabe cuánto cuesta el fichaje de Omar Campos de Santos Laguna, el jugador que quieren para ocupar su lateral por izquierda, pero de momento no han movido ficha y logrado acercarse a un cierre por el futbolista. De acuerdo con diversas fuentes, Santos Laguna ha tasado a Campos en un precio de 7.5 millones de dólares, jugador que tiene contrato vigente con el equipo Guerrero hasta junio del 2025. Por otro lado, Campos desea que Santos no se precipite y espere ante cualquier oferta que llegue de la Liga MX. Su intención es abrirse paso para llegar al fútbol del viejo continente. El Anderlecht de Bélgica y Galatasaray de Turquía mostraron interés en su momento. Sin embargo, apenas ofrecieron entre 3 y 4 millones de dólares, oferta que pareció insuficiente para el equipo lagunero. Campos también ha sido parte de la selección mexicana desde categorías inferiores, razón por la que se ha ganado la posibilidad que su carta suba de valor en el mercado. Por otro lado, Duván Vergara se compromete con la afición. Llegó a un club grande. Santos Laguna anunció la llegada de Duván Vergara como su nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX y el delantero colombiano ya se comprometió con la afición de los guerreros, buscando dejar su marca en la historia del club. En declaraciones para Santos, Duván Vergara se mostró bastante contento con poder llegar al conjunto lagunero y aseguró que llega a un grande del fútbol mexicano, por la historia que tienen los guerreros. Muy contento de estar en un club lindo y grande como este. Darles las gracias a los directivos, al cuerpo técnico. Ahora a tratar de hacer las cosas bien y demostrarlo todo, es un club impresionante, un club grande, con mucha historia, donde han pasado muchos colombianos. Me gusta mucho estar aquí y tengo muchas expectativas. Además, se comprometió con la afición de la laguna, mostrando su deseo de levantar varios títulos con el equipo, que lo puedan hacer entrar en la historia del club. Quiero triunfar, ganar muchos títulos y quedar en la historia del club. Pero bueno, eso es pegadito con Dios e ir paso a paso para que se puedan dar las cosas. Finalmente, Carlos Acevedo sería baja en la Liga de Naciones por lesión. Previo al juego amistoso de la selección mexicana ante Camerún, el guardameta de Santos Laguna ha sufrido una lesión en el hombro izquierdo, por lo que no va a poder disputar el encuentro en la cancha del Snapdragon Stadium en San Diego. Durante el carentamiento, el portero de los Guerreros es baja del once inicial, pues Diego Kopka tenía contemplado a Carlos Acevedo para iniciar el encuentro contra el equipo de los Leones Indomables. Rumbo al juego de semifinal de la Liga de Naciones de CONCACAF, el portero de la escuadra lagunera puede ser baja del final fora falta de que se le realicen estudios para conocer el grado de la lesión. La Federación Mexicana de Fútbol tiene hasta 24 horas antes del partido ante Estados Unidos en el final four, para notificarle a la CONCACAF si es que el portero Carlos Acevedo no puede integrar el listado definitivo para este par de partidos, así como para la Copa Oro, en donde estaba considerado por Diego Kopka.